A nuestras queridas cauquerinas y cauquerinos, en los 277 años de nuestra amada ciudad, les deseo todos los éxitos posibles y la ayuda en todas las instancias para que entre todos sigamos haciendo de Cauquenes una ciudad maravillosa como siempre ha sido. Cauquerinos y cauquerinas, a disfrutar el aniversario de esta querida tierra. ¡Gracias por ver el video!